Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, ping pong, fuera, tú te vas y tú te quedas. Hola, ¿puedo jugar con vosotros? No, tío, eres muy pequeño y te vamos a hacer daño. ¿Cómo? Le vas a ir, ¿eh? ¿Cómo que le vas? Me voy a ir a chivar a la seño, ¿eh? No, no vas a poder jugar igualmente. La ley de la botella. ¿Cómo? Quien la tiraba por ella. Pues fíjate, yo te digo la ley del vaso. ¿Cómo? No te hago ni puto caso.